¡No! ¿Qué tal? Bienvenidos a Mundo, Villar News, segunda temporada. Y viajamos a Brasil en la noticia que finalmente no fue, porque durante todo el día se habló de la liberación del expresidente Lula da Silva, un miembro de la Corte Suprema había dictado una medida cautelar para que todas aquellas personas que no tengan sentencia firme, es decir, que el juicio por corrupción a Lula da Silva está en segunda instancia, está apelado en el Tribunal Supremo. Este miembro de la Corte Suprema le dio la razón de que los que no tenían sentencia firme podían estar en libertad. Y hoy por la noche, un poquito antes que arranque el programa, el presidente Antonio Díaz Toffoli dijo que no, tiró para atrás la medida cautelar, Lula da Silva va a seguir preso y alrededor de 169.000 personas más que están en la misma instancia judicial. No me digas. Sí, nada más y nada menos, Lula da Silva, el principal candidato a ganar las elecciones que en las cuales no pudo competir, estaría en libertad. Bueno, por estas horas Lula sigue preso hasta próximo aviso. Está detenido desde abril cumpliendo una condena hasta ahora de 12 años por el departamento de 600.000 dólares en Guarija. Bueno, viajamos rápidamente hacia Japón. Sí. Notable esta noticia. No me digas. Esto es liderazgo político. En Japón ya salieron los calentarios. ¿Esta es noticia o es como la anterior? Pero la anterior no es noticia, ¿no? Porque iba a salir, no salió, entonces no hay noticia. Es fuerte. En este espacio que los estudiantes de TEA y de comunicación... El estudiante de TEA está diciendo, escuchen, me está contando la no noticia. Me dice, va a salir, no salió. Esto ocurrió en Japón, en donde ya se están vendiendo los calendarios para el 2019. Sí. Y el más vendido... La Citanova. Pero por... Qué viejo sos. Ya comparte la Citanova. El más vendido por afano es nada más y nada menos que es la imagen de Vladimir Putin. Hola. Con su abdomen... Chicos, ¿qué estamos haciendo, viejo? Tapen eso. Salen a la venta en una marca muy reconocida de Japón. Tres calendarios distintos. Uno con el actor Tei Tamaka. Realmente no lo conozco. Es una tormenta de patín. Otro con el campeón de patín olímpico, Shusuru Hanyu. Y otro con Vladimir Putin. Bueno, la de Vladimir Putin es por afano la más vendida. Guarda que dicen que Tamaka... Tamaka es bravo. Tamaka es bravo. Es bravo. Donde pasa Tamaka... Y en todo el calendario está con su abdomen al aire, con sus pictorales. Vio que a Vladimir Putin le gusta lucir su masculinidad. Tac, tac, lo mueve. Y cómo va cazando osos y demás. Pero bueno, se han vendido cientos de miles. Los misiles los lanza con tac, tac, tac. Yo no jodería con Vladimir, que ya estuvo en el país y que sé que ve Mundo Villarneos. No. Viajamos rápidamente a la India. Sí. La India. Un país que está luchando, peleando en este momento por ser el país con más habitantes en el mundo. Tiene algo así como 1.100 millones de habitantes. Y esto ocurrió en la Superliga India. Una liga muy importante. Sí. No, no se ríen que por ahí en algún mundial de clubes se cruza algún equipo y pueden perder. ¿Viste que puede pasar? Bueno, un muchacho... Bueno, por lo menos nos cruzamos con un equipo. Ustedes se convirtieron de Madrid para acá. Un muchacho que se creía había nacido en el año 2002 y que tendría 16 años en este momento. Dale, que bravo. Lo tenían que poner a nuevo. Y que tendría 16 años en este momento. Y que era el jugador más joven en convertir un gol en la primera edición del fútbol. ¿Cuánto dice? 16 años. ¿El de la foto? Y resulta que sale a la luz en la papeleta. Yo me pareció que no había alumbrado en certificado para darse cuenta. 16 años viene en primera. ¿De qué hablas? Bueno, parece que el hombre nació en el 2002, nació en el año 90. Es lógico. Y que, claro, tenía 28 años, ¿no? Es lógico. Justamente... Bueno, había roto todos los récords. Era el hombre más joven en convertir goles, en jugar en primera y demás. Y ahora la Federación India de Fútbol está averiguando si esto es real o no. Y no va esto. Para ver si va a sancionar al jugador. Si sale en Mundo Villar, no es real. Bueno, ¿y a dónde va con todo esto? ¿Cómo te harías? ¿Cómo te harías? ¿Qué pasa? En un enorme esfuerzo de producción. ¿Sabes a quién tenemos? No, no tengo idea. A Caio. A la IN. Teo, la Fútbolín. Fútbolín. El falso futbolista joven. Adelante, Fútbolín. Hay mucho falso joven. ¿Sabes? 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 Fútbol? ¿Apa, pero le traigo un problema grave de salud? ¿Fútbolín? No, no, no. Me vio a jugar y dice que soy de maderas. Y dígame una cosa. Seré curioso, ¿no? ¿De qué juega? Eh, ah, sí. De shorts y camiseta. No, hombre. ¿En qué posición? Ah, esos relativos. Mayormente es de pie. No, hombre. Me refiero al lugar de la cancha. ¿Dónde juega? Ah, al lugar de la cancha. Sí. Sí. Y al lugar de la cancha, afuera. Pero bueno, eso no importa. Como dice Stolbeezer, yo ya gané. Ya gané. Estuvo bien, ¿eh? ¡Ah! Comenarios, esto ha sido Mundo Visor. Buenísimo. Por lo menos el mundo... Chequea a los invitados que traés. Muerto, dale. Viejo, todo el año. No, perdón. Dios mío, que poco se puede hacer por la gente.